y de esta manera queridos amigos los invitamos a este tercer y último bloque del programa árbol de vida en esta oportunidad estaremos compartiendo la última sección la verdad para mí una de las más favoritas después de las que hemos tenido me gustan todas si ya se gustan todas pero es tan especial como siempre digo antes de comenzar el día o al finalizar o en cualquier momento tener un momento de reflexión un momento de verdadera meditación no es a que te deja la mente en blanco sino donde uno puede incorporar verdadero alimento alimento de vida si árbol de vida en este momento vamos a compartir hojas de paz así que vamos a darle comienzo a esta sección y de esta manera de esta manera vamos a comenzar con esta sección de la última sección del capítulo número uno de pasos a cristo titulado el amor de dios por el hombre te recomendamos siempre que descargues el libro del sitio web verdad presente punto com punto ar esta sección se titula un gran privilegio y comienza así el precio pagado por nuestra redención el sacrificio infinito que hizo nuestro padre celestial al entregar a su hijo para que muriese por nosotros debe darnos un concepto elevado de lo que podemos ser hechos por cristo al considerar el inspirado apóstol juan la altura la profundidad y la anchura del amor del padre hacia la raza que perecía se llena de alabanzas y reverencia y no pudiendo encontrar lenguaje conveniente en que expresar la grandeza y ternura de ese amor exhorta al mundo a contemplarlo mirad cuál amor nos ha dado el padre que seamos llamados hijos de dios primera de juan 3 1 que valioso hace esto al hombre por la transgresión los hijos del hombre se hacen súbditos de satanás por la fe en el sacrificio reconciliador de cristo los hijos de adán pueden ser hechos hijos de dios al revestirse de la naturaleza humana cristo eleva a la humanidad los hombres caídos son colocados donde pueden por la relación con cristo llegar a ser en verdad dignos del nombre de hijos de dios tal amor es incomparable hijos del rey celestial promesa preciosa tema para la más profunda meditación el incomparable amor de dios para con un mundo que no lo amaba este pensamiento tiene un poder subyugador y cautiva el entendimiento a la voluntad de dios cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz más vemos la misericordia la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia y más claramente discernimos pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado romperse puede todo lo a su mano separarse el hermano del hermano olvidarse la madre de sus hijos variar los astros sus senderos fijos más ciertamente nunca cambiará el amor proveniente de jehová y de esta manera como siempre decimos vamos a compartir algunas algunos pensamientos bíblicos para profundizar lo que acabamos de leer y le agradezco a pamela esposa que ha estado compartiendo la lectura de pasos a cristo qué gran privilegio nos ha dado el padre por su maravilloso amor en primera de juan 3 1 nos dice este gran privilegio que nos dio el padre mirad qué versículo precioso mirad cuál amor nos ha dado el padre que seamos llamados hijos de dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él este es el gran privilegio que tenemos de ser llamados hijos de dios y cómo llegamos a ser hijos de dios bueno en juan 1 12 nos da el secreto dice más a todos los que la recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios cómo llegamos a ser a los que reciben al hijo a los que creen en su nombre a ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de dios de esta manera queridos amigos finalizamos con este capítulo maravilloso que es el primer mensaje si el primer paso el amor de dios por el hombre la semana que viene estaremos comenzando el capítulo 2 pero por hoy hermanos amigos y hermanos que me escuchan por hoy ya fue el programa si pasó muy cortito pasó muy rápido así pasan las cosas buenas dicen nos veremos en una próxima edición si te interesa mantenerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de las siguientes vías ingresar a nuestro sitio web verdad presente puntocom puntuar escribirnos un mail a info arroba verdad presente puntocom puntuar o mandarnos un whatsapp al 54 2 2 3 5 5 0 2 1 4 8 si te lo repito de vuelta el whatsapp 2 2 3 5 5 0 2 1 4 8 también estamos en las redes sociales como youtube.com barra presente a verdad facebook.com barra presente a verdad e instagram puntocom barra presente a verdad nos vemos en un próximo programa con más árbol de vida